La baja del precio del café en el mercado mundial no puede ser motivo para que los peruanos y los convencianos en particular no saquen fuerzas de flaqueza, como se dice, y empiecen a desarrollar nuevas ideas. La posibilidad, por ejemplo, de incursionar a los mercados de alta calidad de cafés tostados no dejan de ser un mercado interesante y que paralelamente podrían contribuir a incrementar el consumo interno de café, que como lo hemos expresado en muchas oportunidades es todavía bastante bajo en nuestro país, incluso si lo comparamos con países de la región que ni producen café, como es el caso de Chile y Argentina. Por ejemplo, en ese sentido, la labor que viene realizando la Municipalidad de Quillabamba con los viernes de café es bastante encomiable. Vamos a conversar también con el alcalde, como lo ofrecimos, sobre la posibilidad de desarrollar una marca colectiva de cafés de la provincia de la convención. Bien amigos, me encuentro en la Municipalidad de Quillabamba, estoy con el alcalde Alagón Mora. Quiero agradecer, muchísimas gracias alcalde por la deferencia de habernos recibido. Muchas gracias amigo Montegudo, muchas gracias por la visita acá a la ciudad de Quillabamba. Con el mayor de los gustos para poder compartir alguna información o lo que usted considere pertinente. Con relación al café, por ejemplo, y justamente ahora que estuvimos en Madre Selva, que se hablaba de la posibilidad de sacar una marca, digamos, de trucha que distinga a la trucha de la provincia de la convención. En el caso del café, por ejemplo, no se ha pensado, no se ha evaluado la posibilidad de una marca o sello que distinga y caracterice a los cafés de la convención. Un punto muy importante que has tocado. El café convenciano se vende como café Cusco. Bueno, Cusco es conocido por Machu Piccio, es cierto, somos parte del Cusco, no lo negamos. Nosotros sentimos cusqueños, en cuerpo de alma y corazón, somos convencianos, que llevan vinos. Sin embargo, también Cusco, de alguna manera, Quillabamba como Quillabamba no es conocido. En ese sentido, nosotros estamos promoviendo las noches del café, tanto, por ejemplo, el día de mañana lo hacemos aquí en la Plaza de Armas, pasado mañana lo hacemos en el Cusco, lo estamos haciendo. Hay una ordenanza en donde se ha determinado que los últimos viernes de cada mes se realice acá una actividad denominada la noche del café, del cacao y del té convenciano. La finalidad de esto es promover el consumo también interno, porque el consumo a nivel nacional y, por supuesto, a nivel provincial, es bajísimo en relación a otras realidades. Y hay que también mejorar el consumo. De esa manera también el productor va a recibir, de alguna manera, se va a trasladar a esto, que el consumo en taza, por ejemplo, que es creo que el negocio fundamental, más que la exportación, pueda retornar hacia la agricultura y mejorar también las calidades. Entonces, en ese sentido, creemos que la provincia de la convención tiene que tener un café de marca, denominada el café que llamamos café convención. Y eso aspiramos, no solamente con nuestra presencia en estas noches del café, hemos estado en Expo Café 2015, donde hemos ocupado un segundo lugar como provincia de la convención. Y eso es meritorio porque, de alguna manera, es una mirada que hoy voltean los ojos hacia la provincia de la convención, ya sea en el plano nacional e internacional. Y saben que acá hay café y de buena calidad. Y nosotros quisiéramos que los compradores de afuera, vieran acá que, habiendo un buen café, pueden comprar directamente de los productores, que eso es lo que necesitamos. Y para ello, pues, necesitamos cerrar este circuito comercial, que es importante, podemos producir, pero si no lo vendemos, y sobre todo no lo vendemos a buenos precios, es una buena marca que se identifique en el tiempo, evidentemente, ese trabajo que se va haciendo desde los gobiernos locales, desde el sector privado, desde el sector cooperativo, asociado o de los propios productores de forma individual, no va a tener frutos porque, finalmente, nadie lo conoce. Y si no lo conocen y saben que es de buena calidad, no van a pagar un buen producto. Yo creo que es interesante, a eso tendemos. Queremos promover el café en ferias nacionales, y por qué no también en el exterior, y también ver la posibilidad de que en la gran capital nosotros podamos tener un sitio donde vender en el tiempo, en el año, como una especie de un centro comercial, de manera conjunta, no solamente, digamos, los precios donde impulsa la municipalidad, sino fundamentalmente esté el sector cooperativo, el sector privado, el sector asociativo, cualquier otra forma, por supuesto, las municipalidades, el coclamismo que engloba un sistema cooperativo importante, de tal manera de que se vaya conociendo poco a poco la calidad y la marca del café convenciano. Una de las grandes potencialidades que tiene la provincia de la Convención es la posibilidad de generar energía eléctrica, no solamente a nivel de grandes proyectos, como, por ejemplo, uno de los que está en estudio y también sujeto siempre a problemas y conflictividades propias de nuestro tiempo, como es la hidroeléctrica de Irapani, ¿no es cierto?, en el distrito de Charati, por ejemplo, otras que están a nivel de estudio promovidas por el gobierno central, también existe la posibilidad de empezar a diseñar un proyecto, digamos, masivo de mini y micro centrales hidroeléctricas. De esto también vamos a conversar con el alcalde Alagón y les ofrecemos, estimados amigos, más adelante, en otras ediciones de Siembra, Alimentación y Desarrollo, tocar también estos temas relacionados con el potencial hidroeléctrico a nivel de micro y mini centrales que tiene la provincia de la Convención. Cerca de la ciudad de Quillabamba, hay una pequeña central hidroeléctrica que es la central de Chuyapi, que está unida a la red central de Electrosur Este, dicho sea de paso, existe una pequeña mini central en lo que fue antes la hacienda Potrero y existe también una pequeña mini central propiedad de Cocla, la central de cooperativas cafetaleras de la Convención Hilares, es propietaria también de una pequeña mini central hidroeléctrica. Aprovechando la infinidad de caídas de aguas que existen a lo largo del valle, de la convención de toda la cuenca del río Urubamba, es posible generar energía eléctrica. Vamos a conversar también de estos temas con el alcalde Alagón, estimados amigos. Alcalde, en lo que se refiere, digamos, a creación de infraestructura vinculada al agro, por ejemplo, construcción de obras represas, por ejemplo, que hay bastantes recursos naturales que lo permitirían, la construcción también de hidroeléctricas en la región, ¿existen algunos proyectos o perfiles de proyectos que estén encaminados, digamos, en este momento? Bueno, impulsados del sector privado, hay algunos que están en ciernes, incluso uno se habló el año, anteaño, el año pasado, lastimosamente, creo que por un tema de no haber socializado de la manera correcta, se dejó sin efecto. Acá, cerca de la ciudad de Guillabama, en el sector de Irapani, por la localidad de Charati, debía haberse instalado una planta hidroeléctrica de importantes dimensiones, sin embargo, se ha dejado sin efecto. Entiendo que acá, por la altura de Incaoasi, el nuevo distrito, en las alturas, por San Fernando, se está viendo la posibilidad de que hay una inversión importante de una empresa privada para el tema de construcción de una planta hidroeléctrica. En la provincia de la Convención, como gobiernos locales, de verdad, no hemos impulsado, excepto creo que hace unos años, en el distrito de Villabamba, por allá, frente a, o en Villa Virgen, se instaló una planta hidroeléctrica, mini central hidroeléctrica, que abastece a la propia población y también lo interconecta al sistema para vender a localidades cercanas. Nosotros teníamos como gobierno local una mini central de acá, de Chuyapi, la cual ha sido transferida al resto sureste. Entiendo que es un negocio también el tener una mini central hidroeléctrica, pero que en todo caso, yo pienso que debiera ser motivo de replantear desde la mancomunidad de la municipalidad desde aquí en la provincia de la Convención. ¿No descartan la posibilidad de la intervención y la participación del sector privado a través de asociaciones público-privadas, iniciativas, concesiones, por ejemplo? No, de ninguna manera, muy bien por lo contrario, creo que estamos interesados. Yo la semana pasada conversé con el gerente general de Electro Sureste, que me visitó el día martes, he pedido que me haga una inspección con técnicos de Electro Sureste. Tenemos otra mini central acá en Potrero, precisamente donde está instalado el centro de transferencia tecnológica. Queremos repotenciarla porque creemos que es importantísimo contar. ¿Tiene cocla también? También tiene cocla, tenemos acá. Y bueno, se habla de esto, pero no tenemos algo en concreto, pero definitivamente estaríamos interesados de hacer una asociación público-privada, por ejemplo, en este tema. Hay muchas cosas que hacer. Ya se ha avanzado bastante en infraestructura educativa, cierto, no lo dudo, pero todavía hay muchas cosas que hacer. En ese sentido, la reducción del cano a nosotros no nos ayuda para nada, muy por lo contrario, nos perjudica. Necesitamos dinero acá, estamos gastando adecuadamente. Hoy los gobiernos locobares están haciendo obras por continuación que me parece bien, porque no podemos cortar aquellos proyectos que ya están encaminados. Vamos a exigir nuevamente, uno primero que nos tienen que explicar si nos están transfiriendo lo que nos corresponde con conceptos de cano, sobre cano y de galías. ¡Siembra la tierra con cariño! ¡Le das al pueblo el milagro de estar vivo!